¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sí siento que voy a ganar mañana. Sí, yo voy a ganar. Today, we celebrate the first annual Santillana National Spanish Spelling Bee. Mi primer nombre es Alex. Me siento muy feliz de estar aquí con mis padres. Andrea Ramírez. Me preparé con la ayuda de mis maestros y mis compañeros. Pues yo me llamo Artana Camper. Pues yo me preparo para el concurso que aprendí en mi clase de Kung Fu, que es así. Lily, Lily James. I don't really know if I have a secret weapon. Me llamo Mario Pimentel. Mi dos deportes favoritos es fútbol americano. Mi nombre es Evelyn Juarez. Como a la flor, tanto amor me diste tú. Mi nombre es Germán Rojero. Me gusta jugar mucho Xbox. Mi nombre es Lorenzo Michael Curtis. Para las personas en el exterior, no me desafíen. Alcachofa. Incorrecto. 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 E-S-C-E-P-T-I-C-I-S-M-O. Escepticismo. Correcto. Ungüento. Ungüento. U-N-G-U-D-I-R-S-I-S-E-N-T-O. Correcto. 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 C-A-N-I-N-D-E-Y-U-E-N-S-E. Canindigüenza. Incorrecto. Bizantinismo. B-G-R-A-N-D-I-Z-A-N-T-I-N-S-E-N-S-E. Correcto. La verdad es que solamente comentar que me ha gustado mucho el evento. Creo que los participantes estaban muy bien preparados. Quiero agradecer a todos los que nos ayudaron a hacer esto. Tuvimos muchas personas que nos ayudaron a hacer esto. Tienes gente de ESPN nos ayudaron de gran apoyo. Y esperamos que continúe a estar ahí con nosotros mientras creemos esta idea, este sueño, en un evento real nacional. Y ir a la semana,